Pasé por todas las funciones, desde ayudante de guardia, oficial de servicio, como segunda jefa y ahora como titular. ¿Te tomó de manera inesperada? ¿Un poco ya lo venían trabajando? ¿Un poco el paso, el traspaso? Sí, se venía hablando, me agarró de manera inesperada más que nada porque no pensé que iba a llegar tan pronto, quizás lo esperaba más adelante. Es importante, trabajamos en conjunto con Comisaría Local, con el Grupo GAD, con DDI, tenemos contacto diario con Policía Departamental de Seguridad Trenquilauken, es un trabajo que se programa ante diligencias que Comisaría de la Mujer no puede ir sola, que tiene que ir acompañada, siempre tenemos el acompañamiento del personal policial de seguridad. ¿Y se trabaja de manera articulada con organismos provinciales, municipales? Sí, sí, ante la toma de denuncia nosotros damos intervención inmediata al Poder Judicial, si es algo civil le damos intervención al juzgado de familia y si es algo penal le damos a las fiscalías intervinientes, ya sea la UFI 4, la UFI 5, y si se trata de menores o hay menores dentro de la violencia familiar, damos intervención al servicio local, a la oficina de violencia de género, trabajamos con todo el Poder Judicial, asesoría de menores. Y en ese sentido, ¿cuál es la temática principal que aborda la Comisaría de la Mujer y la Familia? Violencia familiar y abuso sexual. Bueno, también menores en riesgo es amplio, trabajamos con adultos mayores, discapacidad, y siempre damos intervención a las áreas que correspondan, a medida que vayan ingresando los casos, vamos evaluando a quienes tienen competencia y a quienes les damos intervención o no. Y en ese sentido, ya también por tu trayectoria, ¿cuál es el diagnóstico que haces de Tranquilauquen? ¿Cómo está? ¿Cuáles son las principales problemáticas que a ustedes les toca intervenir? Y es la violencia familiar, sí, intrafamiliar, ¿no es cierto? Lo que es familiar en sí incluye todo, sí, víctimas mujeres, también puede ser víctimas varones, niños, como decía recién, adultos mayores, es una problemática que abarca a todo lo que es familia, ¿sí? Y tenemos de todo un poco. También el abuso sexual. No sé si es que aumentó la cantidad de hechos, o sea, si bien sí, en cuanto a estadísticas puede ser que sí, pero ¿qué pasa? Anteriormente la gente no se animaba a denunciar o recién empezaba a conocerse lo que era la comisaría de la mujer y el hablar de lo que te pasaba al interior en tu casa era más difícil, ocurre en todas las sociedades, o sea, no discrimina ni economía ni nada, o sea, no hay distinción. Y creo que sí que ha aumentado, pero no sé, como te digo, los casos en sí, pero porque son denunciables ahora. Ahora un vecino llama, desde la escuela, desde la educación también se comprometen cuando hay menores, cuando se trata de algún padre o madre que sufra violencia, o sea, toda la sociedad está comprometida, entonces como que aumentó más que nada el compromiso de la sociedad.